¡Allégalo! 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 Yo tengo novio Yo tengo novio que me lleva A la bahía, que me dice mia mia Que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapas oi y que tipo tengo Toma, que toma, que toma Tomo ta Toma, que toma, que toma Toma, a ta Yai, yai, yai Yai, yai, yai Y este meneíto, y este meneíto, meneíto, meneíto Yo tengo novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Que me dice mía, mía, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapa soy, que tipo tengo Toma, que toma, que toma, toma, que toma Saludos Están dando mucha prisa Pero yo no puedo dejar pasar este momento Vengan acá, porque hoy es el cumpleaños de Kaila Ven Kaila Y yo creo que todo el mundo le cante Happy birthday to you Happy birthday to you Bravo Kaila, un abrazo a Kaila Aunque tengamos prisa Esto se puede pasar por alto Una foto ¿Foto? ¿Foto? ¿Cómo es la foto? ¿Foto? Y ahora rapidito para allá Sin que se me caiga ninguna ¿Cómo se van las bailarinas del escenario, Emma? ¿Cómo se van las bailarinas del escenario? Vamos, vamos, go Yo sé que quieren más, yo sé Yo sé ¿Cómo se van las bailarinas del escenario? A mí se van las bailarinas del escenario Yo sé que no me apaeus Pero yo lo tengo antes Carta